Música Hola a todos, Alex al habla, estamos en Asakusa, hemos venido a ver un templo que se llama, espérate que lo voy a leer, Sensoji Ha costado la puta vida llegar hasta aquí porque hemos tenido que hacer un transbordo en el metro y es complicadísimo No es que sea difícil, pero no está muy bien señalizado en Shinjuku, que es donde estamos, la estación gigante esa que tiene 200.000 plantas hacia abajo Yo creo que el metro está construido al lado del núcleo de la tierra, ya lo dije Y bueno, este es el mapa que está justo a la salida de la estación de Asakusa Creo que estamos aquí, algo me lo dice, un punto rojo gigante, tenemos que hacer por aquí, hasta el templo este de Housoumon Y aquí en este mapa más pequeño pone Sensoji después de Housoumon Sensoji, aquí está la Tokyo Skytree, lo veis, aquí Y ahí vamos a ir también a este puente, a Zuma Bashi Bridge Y bueno, voy a aprovechar para quejarme un poco de una cosa que me tocan bastante los huevos Y son los puntos de FreeWiFi, FreeWiFi mis cojones Mis cojones tienen mejor cobertura wireless que la mierda de los FreeWiFi, ¿vale? Yo no sé, en Japón son muy dados hacer... Están haciendo algo aquí Hacer muñequitos, iconos, de cualquier gilipolleto, ¿vale? Pues en el metro de Tokio, el icono, digamos el logotipo del Wi-Fi gratis del metro de Tokio es una manta ¿Vale? No una manta de la que te tapas, no, no, el animal, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé Yo me imagino una conversación entre los dos que tenían que diseñar el logotipo Dijeron, ¿qué podemos hacer de logotipo que represente las telecomunicaciones y las conexiones inalámbricas? Y dijo otro, coño, una puta manta ¿Y el otro, en serio? ¿El pez cartilaginoso plano con los ojos hacia... ¿En serio, tú crees, Tobayashi, que esto representa las conexiones inalámbricas? Y otro, claro, y ya está, una puta manta Aparte, el Wi-Fi este te da conexión de puta madre en las paradas Y pierdes la conexión entre ellas Es decir, vas en el metro, como en este caso que han sido como 10 paradas de metro Y tienes internet, unos 30 segundos Que es lo que tarda en pararse el metro, abrirse y volver a cerrarse Es decir, puta mierda Y cada vez que te paras tienes que iniciar sesión con la puta manta, ¿vale? Me cago en la manta de los cojones Yo no sé, como pilla el Tobayashi este que hizo la manta, le parto la cabeza, hostias Y el Free Wi-Fi este, en todos lados O sea, no es que sea algo de Japón En Madrid, en Barcelona, en todos lados Ponen punto Wi-Fi gratis Y tú, bueno, le das y tienes que iniciar sesión Y tú, ¿en serio? Inicia sesión, que quiero mirar Twitter Y te hacen ahí aceptar unas condiciones que yo no sé De igual, me ha tocado los cojones la manta esta Y nada Estamos aquí Que me hace gracia porque Ahí, aquí al lado, está la parada del metro por el que hemos venido Que debería estar aquí, pero no sale Y pues aquí hay 200.000 putas paradas del metro, ¿veis? Es esto Y aquí hay una concentración de baños públicos Que yo no sé, aquí la gente se mea basto Está en la calle Nakamise Dori, debe ser donde la gente mea Y hay 200.000 baños Así que nada, vamos a ver Aquí pone Ben Teyama Ben Teyama Broma fácil, pero vale Ben Teyama Aquí está el Toritsu Sangyubou Kuei Center Que ni puta idea Vale, otra cosa ahora que me estoy hablando en japonés así fluido Mucha gente me pregunta cómo hablas en japonés No hablo en japonés, no ni puta idea el japonés Suelo decir arigato cuando, bueno, arigato cosa hay más Cuando te, cuando acabas pides algo y te lo sirven, yo qué sé, para quedar bien O eso dices thank you y ya O thanks y eres así londinense como yo Pero, bueno, sumimasen es perdón o disculpa Por ejemplo, si te chocas con alguien te dicen siempre sumimasen 10.000 millones de veces y ya está Tampoco pasa nada Algunos no tienen ni puta de inglés, la verdad Pero como en España, lo mismo La verdad es que tienen un nivel de inglés español para abajo Que es decir, que a lo mejor en el tren y demás Si vas a comprar tickets, perfecto, no tengo ningún problema En el aeropuerto de Narita no tuve ningún problema Entonces, muy básico, rollo Y si vas a, por ejemplo Todas las mañanas desayunamos en el Starbucks Que está al lado Y ya está Te pones ahí, dices café latte Y te dicen which size Y tu medium Y te lo ponen Y hasta te dicen here Y no acaba ni la frase porque a lo mejor no saben ni decir fuera Y tu here Y te dice hot or cold Y tu hot Y ya Sabes, o sea Y te enseñan en lo que tienes que pagar en la pantallita Pagas, te dan el cambio Otra cosa curiosa Te ponen siempre un platito Te ponen como un platito Que es donde tienes tú que poner el dinero No lo cogen ellos Lo pones en el platito Ellos cogen el platito Te cobran Y te ponen el cambio en el platito Y te dan el platito Y te dicen gracias 200 millones de veces Te dicen gracias cuando entras al local Cuando sales del local Y entre medias un par de veces más Es súper raro Y ya está Yo creo que 4 minutos y medio hablando Suficiente Vamos al templo de Sensoji A ver si lo encontramos Y nada Son las 6 de la tarde Y no sé qué pasa en Japón Que debemos estar A la altura de Noruega O Islandia Yo no sé En teoría estamos A la misma altura de Del Ecuador que en España En teoría Pero yo que sé Anochece súper pronto Y nada más Vale Hasta ahora Bueno estamos entrando Por una de estas puertas Parece que hay un montón de tiendas Bueno ya estáis viendo ¿No? El pasillito este Bastante chulo Mola Tenéis que venir aquí por la tarde A partir de las 5 Aquí ya es Vamos Parece las 3 de la mañana En España Y Oh Hemos encontrado un sitio Para comer ramen Que tiene una pinta Madre Tengo ganas de volver Solo para comerme el ramen Que pintaza Un montón de tiendas Bueno nos vamos a parar aquí Achar un vistacillo Y al fondo parece que está El Sensoji Así que cuando lleguemos Para allá Continuamos el vlog Bueno pues ya estamos En el templo de Sensoji Y esto Mola Pero Cantidubi Madre Mirad eso Madre del amor hermoso Oh Dios Y estos son demonios O yo no sé Bueno muy recomendado Que vengáis aquí Primero porque es gratis Y la callecita esta Tiene un montón de tiendas Que mola un montón Me come un helado De té verde Y me dice la tía Tienes que comer aquí De pie delante suya Yo no sé Debe poner que coma No sé Madre como mola A ver que pone Este Ni-O Dice Closed mouth style O sea El estilo de las bocas cerradas Vale Dice Fue cincelado Por el escultor Muraoka Kyusaku En 1964 La estatua Está hecha de Ciprés Mide 5 metros y medio Y Casi mil kilogramos Pesa Madre mía Es un guardián De las deidades De Sensoji Madre Como mola ¿no? Es un guardián De los dioses De Sensoji Y esto deben ser Los cojonazos De los dioses De Sensoji Mola muchísimo En serio Tenéis que venir Es precioso Es guapo 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 Vais a entrar conmigo Al templo de Sensoji Por primera vez Hay una paz En general En Tokio En serio Viven 30 mil millones De personas Viven como 30 millones De personas En toda el área Metropolitana de Tokio Y hay una paz Esto es precioso En serio No sé cómo se verá De noche Ni tal Pero en fin La cosa es que Aquí es donde Haces deseos O no sé qué historia Si coges algo de eso Y lo cuelgas por aquí No sé Voy a ver si me puedo informar En inglés Y cuelgo una Por todos vosotros Que seguro pondrá Eres un afortunado Pero con kanjis Bueno Seguimos en el templo De Sensoji Y bueno Esto es la zona principal Ahora subiremos por ahí Creo que hay que hacer algo Allí No sé Eso de allí Lo que hemos visto antes Eran como Plegarias O bendiciones O algo así Tienes que pagar Está en japonés Así que tampoco voy a hacerlo Porque no voy a entender Lo que me pone ¿Vale? O sea Tienes que pagar No sé cuántos yen Y te dan una bendición Pero como no sé lo que pone Pues tampoco voy a hacerlo Porque no lo voy a entender ¿Qué estáis viendo? Alguno se va a pensar Que por aquí ha pasado Nuestro amigo Adolfo El pequeño hijo Al que le gustaban Las cosas ordenadas Y el gas en cantidades Pero no Esto no es un símbolo nazi Es un símbolo budista Lo veréis en toda Asia En general No solo en Japón Y representa No sé qué No sé si es Templo, religión Vida eterna Yo qué sé Es un símbolo budista Vaya Que no os asustéis Si venís por Japón Vais a ver bastantes De hecho Si vais a Google Maps Y buscáis Sensoji El templo de Sensoji Seguramente esté marcado Con este símbolo Este símbolo suele marcar Religiones o templos O cosas así Pero vaya Repito Es un símbolo budista ¿Vale? No os asustéis Y... ¿Veis eso que se ve allí? Eso es la Sky Tree Tower La torre El árbol del cielo ¿No? Sky Tree El árbol de los cielos Es una torre Que mide como 600 metros O algo así De hecho Como torre Es la segunda más alta del mundo Solo el Burj Dubai ¿Cómo se llama? El Burj Dubai No, el Burj no sé Burj Khalifa En Dubai La... El edificio de 830 y pico metros Que hay por allí Por las tierras De los árabes Es más alta Así que vamos a ir No sé si vamos a ir hoy O otro día Porque tampoco sé cuánto vale Pero seguramente vayamos Porque tiene pinta de molar bastante Pero bueno Estamos aquí en el templo de Sensoji Y nada más por ahora Bueno, por suerte Los letreros están en inglés Y hay más zonas en el templo Aquí tenemos dos estatuas Y una... Pone que una te trae felicidad Y otra sabiduría Y la verdad es que no sé La... En general Toda esta zona es preciosa La arquitectura Es una pasada La verdad Supongo que el ser europeo Y haber nacido en Europa Y haber vivido Con la arquitectura que tenemos allí Esto es... Parece sacado de... Yo que sé de dónde, ¿no? De lo típico que vemos en las series Y películas y tal Esto es una tumba Hasta las tumbas molan Entre comillas Y bueno Muy recomendable El templo de Sensoji Y nada Vamos a acabar Con esta vista Es increíble La verdad Me ha encantado Y desde este templo De Shinjuku Ay, Dios mío Templo de Sensoji Perdón Eh... Mola un montón el contraste Porque puedes ver Estás viendo este templo Y de fondo estás viendo La Skytree Entonces tienes un contraste increíble Entre lo antiguo y lo moderno Y repito Es gratis Y... Muy, muy recomendable Bueno Eso que estáis viendo En la Skytree Tower Estamos en el puente de... No sé qué No me acuerdo cómo se llama Pero se llama el nombre Bridge O sea, puente Y eso es la Skytree Ya digo Son seiscientos y pico metros A ver si pone exactamente ¿Cuántos? Eso no sé qué es Pero parece esperma Y... ¡Oh! ¿Agua? Es la primera vez que veo agua en Tokio Y mira que estamos en una puta isla Bueno, en Japón en general Mola Bueno, pues allí vamos Ahora tapa un edificio Y vamos a ver Vale, creo que unos mil yenes o así Hay dos observatorios también Vamos a intentar ir al más alto Será un poco más caro Pero es lo típico, ¿no? Te cruzan medio mundo ¿Qué vas a hacer? Pues subir al más alto Que creo que es como a cuatrocientos metros No estoy seguro Pero es alto de cojones Para que os hagáis una idea La Tokio Tower Al observatorio que fuimos Que es el main El principal Eran ciento cincuenta metros O sea, que ahora veremos exactamente Cuántos metros son Que no lo tengo nada claro Y bueno, pues nada Hasta la Skytree Bueno, parece que ya queda poco Madre, pues no salta Parecía que estaba cerca del puente Pero eso es porque es muy alta Así que amigos míos Prestad atención en el colegio Cuando se hicieran trigonometría Que lo mismo Venía bien para este momento Y ya a mí me habría venido A acordarme Porque, joder O sea, hemos andado ya, no sé Un rato Largo Pero bueno, da igual Mola Altísima O sea, yo no sé cuánto tengo que subir Para que la veáis Madre Además, mola Bueno, es que no sé si se verá Pero los ascensores Hacen lucecitas, ¿lo veis? ¿Veis que hay lucecitas Moviéndose hacia abajo y hacia arriba? Son los ascensores Cómo que guay Ahora os cuento Creo que no estáis entendiendo aún De cuánta altura estamos hablando, eh Esto es como el pene de Dios Madre, que me estoy zamareando a tú Pues no salto Bueno, hay que entrar como Un minicentro comercial Hay un montón de tiendas Obviamente tienen que sacar El máximo partido económico A esta bestialidad Y por ahí pone que es La entranse principal Oh West Entranse Si mi inglés londinense No me falla Creo que por aquí se entra 600 metros por minuto Tengo las orejas Que me van a explotar Una depresión Bueno, esto está a reventar Parece que es gratis Tú y son un 2.000 yen De venir hasta aquí Y pero vamos Esto no tiene nada que ver Con la torre de Tokio Estamos hablando de 350 metros Los últimos 100 metros Como os he dicho Para llegar al siguiente observatorio Son 1.000 yen Te cobran a yen el milímetro Y dices Hombre, a lo mejor es un poco caro Pero vamos O sea, esto es increíble Increíble Estáis viendo prácticamente Tokio entera Esto es una puta maravilla Estoy flipando tú Se ve ciudad Hasta donde alcanza la vista Si mis ojos no me engañan por algún hechizo Como diría nuestro compañero Legolas Aquí hay un río No sé qué río es Nosotros hemos cruzado Creo que aquel puente de allí Entonces hemos hecho Todo este camino Parece poco Pero son un montonazo de manzanas Macho Porque claro Estamos a tomar por culo Así geográficamente hablando Y esto es increíble Macho O sea, me gustaría enseñaros Toda la Todo lo que se ve De todos los lados Pero es que no puedo Vale Ah, allí está ¿La veis? Aquello de allí es la torre de Tokio Que está Va a tomar por culo también Y bueno Esto parece una maqueta Tío O sea, parece Estamos tan altos Que esto es una puta maqueta Increíble O sea, no me hago el contraluz Porque se va a pasar a ir Mi hermano gemelo Alex el negro Pero por lo demás Esto es Increíble Bueno, porque tengo Algunos japoneses Que me están escuchando Hablar solo Y me están mirando Un poco raro Están entre ellos ahí como Preguntándose Que cojones Hago hablando solo Madre mía Qué maravilla Deduzco que por ahí Está Shinjuku Porque hay un montón De rascacielos Y por lo demás Pues esto es La Skytree Son 2000 yens Unos 17 euros 16 17 euros Por persona Pero Joder O sea, solo por las vistas Merece la pena Y venir de noche Obviamente De noche Que son las 7 de la tarde Pero aquí anochece Que no flipas tú Y nada más Creo que con el templo De Sensoji Y la Skytree Vamos que chutamos Para este megablock Ha quedado muy bien La verdad Y nada Os dejo una vista De una maqueta Muy guapa de Tokio Y increíble La Skytree Tower Maravillosa Bueno, hay también esta Pintura Que me ha malo un montón Estáis viendo Por lo siguiente Pone Esta pintura Que fue pintada en 1809 Por Kugwagata Keisai El pintor del clan Tsuyama Desde un punto de vista ¿No? Desde un punto de vista Elevado De toda la ciudad de Edo Dice La población era de alrededor De un millón de personas O sea Dice Además pone Edo era uno de los mayores Centros urbanos de la era Un millón de personas En 1809 No sé si os hacéis idea De lo que esto significa Por ejemplo Madrid Hizo el millón de habitantes Cuando mi abuela vivía en Madrid Por ejemplo Porque siempre me lo recuerda Me acuerdo que salió Por los periódicos O no sé qué O por la radio Que comentaban eso Que había nacido la persona Un millón en Madrid Estamos hablando de 1809 O sea Esto es No sé Me ha quedado Me ha quedado sorprendidísimo Aparte que está pintado Con tinta china Y es toda la ciudad de Edo Mola mucho La verdad Mola un montón Japón No sé si lo he dicho ya suficiente